Muy buenos días, mi nombre es Alejandro de Pediatría, en esta mañana entonces tengo la oportunidad de presentar el tema de crisis hipertensiva en pediatría. Muy importante mencionar que la hipertensión arterial ha sido una enfermedad que tradicionalmente se ha considerado de población mayor, sobre todo por encima de la sexta década de día, sin embargo vemos y los estudios han mostrado que en última década la prevalencia de hipertensión en población pediátrica aumenta de manera importante. El principal grupo afectado ha sido la población adolescente o por lo menos el grupo del que más se ha descrito el incremento de la prevalencia, desde un punto 8 hasta un 4% de los estudios más grandes de cohortes. Y un dato importante es que se ha establecido una asociación lineal entre el desarrollo de hipertensión y la presencia de obesidad. Se ha escrito que la presencia de obesidad puede incrementar hasta un 35% el riesgo de hipertensión y esta hipertensión aumenta de manera significativa cuando tenemos pacientes con una masa corporal por encima del presentil 99, tanto como 4 veces. Los varones en general tienen una mayor prevalencia de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿Cuáles son en general los grupos poblacionales de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial? Básicamente la población hispana y la población latinoamericana han sido los grupos en las cohortes grandes más asociados al desarrollo. Yo creo que se dejó de ver la pantalla. Marvin, no creo. Se dejó de ver la pantalla. Gracias. ¿Ahí, profe? ¿La ven ahí? Yo no la veo. No, no, no. No la veo tampoco. Cuando autorizaste pronto la entrada de alguien, se fue de ver la pantalla. Ok, ok. Buenos días, doctora Margarita Calle. Buenos días para todos. Muchas gracias por estarnos acompañando, doctora. No. Ahí sí, doctora. Ya usted está viendo su... Listo. Listo. Listo, porque entonces veníamos hablando de que el grupo de hispanos y la población afroamericana son los grupos en las cohortes más grandes que están asociados al desarrollo de hipertensión arterial. Sabemos que desde 2017 la Academia Americana de Pediatría y la Academia Americana del Corazón hicieron unas nuevas modificaciones en cuanto a los criterios para diagnosticar hipertensión arterial. Esto ha permitido que haya un incremento del 1.5% de los diagnósticos de hipertensión, de presión arterial elevada, que es un concepto que se cambió previamente denominado prehipertensión. Esto es un estudio grande, un metaanálisis que buscó evaluar la prevalencia de hipertensión en la población menor de 18 años. Un estudio que incluyó 47 artículos con una población, una corte de 186 mil pacientes. Con base a esta corte, que es una corte más grande en población pediátrica, vemos básicamente que la prevalencia de hipertensión está alrededor del 4% en la población menor de 18 años. Pero los aspectos más relevantes acá es uno de estos, aquí vemos en esta gráfica donde ellos comparan los periodos desde 1990 a 1999, de 2000 a 2009 y de 2010 a 2014. Lo que vemos básicamente es cómo se ha presentado un incremento importante de la prevalencia hipertensión arterial. En la década de los 90, básicamente 1.26 casos por 100 mil, mientras que acá básicamente vemos cómo en 2014 casi que se ha cuadruplicado incluso 5 veces ese valor. Y lo otro muy importante de la asociación que ellos establecen es con la prevalencia de disemasa corporal. Como mencionaba, la prevalencia social de peso va a ser de 5.4, pero básicamente cuando esos pacientes son obesos, la probabilidad de desarrollar hipertensión es muchísimo mayor comparado con aquellos pacientes que tienen un peso normal. En esta gráfica llama la atención que incluso los pacientes que tienen un bajo peso también están asociados a mayor desarrollo de hipertensión arterial comparados con aquellos que tienen un peso normal. En esta gráfica actualmente evalúan la prevalencia de la enfermedad a través del tiempo y particularmente vemos acá en estas líneas tres cohortes, 2000, 2010 y 2015. Y lo que vemos es que para la población en general menor de 13 años, menor de 18 años, se da un incremento de manera progresiva desde el 2000 hasta el 2015 la prevalencia de hipertensión. Pero lo que nos muestra esta gráfica es que esencialmente la población de 13 hasta más o menos 17 años, es la población que se ha destituido más frecuentemente afectada en incremento de la prevalencia de hipertensión, más o menos pasando desde un 3.4% hasta un 8%. Y esta gráfica también nos muestra, esta curva nos muestra al lado izquierdo la edad, la prevalencia de hipertensión para las mismas cohortes que estamos hablando, 2000, 2010 y 2015. Miren ustedes que la tasa de variación está por encima del 75% de incremento para todos los grupos de edad en las cohortes evaluadas. La hipertensión arterial entonces, recordemos que la Cámara Americana de Pediatría en el 2017 realizó una actualización de ese cuarto reporte del 2004 y básicamente modificó particularmente el concepto de prehipertensión, cambiándolo pues por una presión arterial elevada y definiendo la hipertensión arterial en pediatría como una lectura elevada de tensión arterial sistólica o diastólica en tres ocasiones con base en los parámetros según edad, sexo y talla del paciente. La etiología digamos se mantiene y esto aplica también para la población adulta en general se clasifica como una hipertensión primaria aquella que no tiene una etiología establecida o una hipertensión secundaria cuando existe una enfermedad específica o alguna condición que establece el diagnóstico o que se hace el desarrollo de hipertensión. En nuestro medio es frecuente la presencia de la hipertensión de bata blanca particularmente los niños, aquellos niños que tienen presiones arteriales elevadas durante la evaluación, los niños que se torna irritables y claramente esa irritabilidad puede estar asociado al incremento de la presión arterial durante las tomas en la acción sin embargo con cifras tensionales que están normales en el contexto hospitalario y que puede ser tan alta como un 32 o un 46% de los pacientes. Otra definición sería la hipertensión enmascarada no tanto para la población pediátrica, sin embargo son aquellos pacientes que presentan cifras tensionales normales durante la visita médica o durante la atención médica pero que en monitoreos ambulatorios de la presión tienen cifras tensionales elevadas. Es muy importante tener presente que nuestras guías para la población pediátrica digamos que debemos tener tres guías diferentes de referencia cuando evaluamos las cifras tensionales de los pacientes pediátricos. Uno es el neonato que tiene unas tablas establecidas por los grupos generales de pediatría, neonatología, unos percentiles específicos que están básicamente clasificados con base a la edad gestacional, al peso y ellos básicamente para neonatos se definen en una hipertensión natal con unas cifras tensionales sistólicas por encima del percentil 95 con base a la edad, el peso y básicamente en tres ocasiones separadas. Entonces lo que vemos es que en la etapa neonatal, al tener mucho en esto básicamente vamos a tener presente la edad gestacional del paciente y clasificarlo con base al percentil 50, 95 o 99. Pero otro escenario diferente es el niño desde el mes hasta el año de vida. Entonces tenemos tres cortes, menor de un mes, del mes al año de vida y los niños mayores de un año que son básicamente los que plantean la cadena americana de pediatría. El grupo de un mes a un año, entonces tenemos otro par de referencia de estas básicamente son unas curvas para este grupo etario que son publicadas desde 1987, son unas gráficas que todavía tienen prevalencia para este grupo poblacional específico. Aquí lo vemos desde el primer mes hasta los primeros 12 meses de vida. Básicamente lo que evalúo es la presencia de la presión arterial del niño tanto sistólica como diastólica y esta me permite definir los percentiles 50, 75, 90, 95 tanto para hombres como mujeres. Y ya definitivamente las modificaciones de la cadena medicina de pediatría para 2017 para los niños mayores de un año hasta básicamente 13 años que son las actualmente manejadas que nos permite clasificar la presión de los pacientes en la presión arterial normal elevada a estadio 1 o estadio 2. Entonces aquella presión normal va a ser para niños mayores de 13 años, menor de un percentil 90 para su talla y edad, elevada entre... que es el nuevo concepto que reemplaza la prehipertensión, entre 90 y 95, estadio 1 mayor de 95 y menor de 95 más 12 y estadio 2 mayor del percentil 95, 95 más 12. Para los niños ya mayores de 13 años, la cadena medicina de pediatría básicamente establece que se utiliza los criterios de la población en general adulta que ya están establecidos tanto por la cadena americana del corazón como el colegio americano de cardiología, siendo para mayores de 13 años entonces normal, menor de 120 a 80, elevada entre 120 a 80 y 129 a 80, estadio 1 de 130 a 80, 139 a 89 y estadio 2 mayor de 140 a 90. Es importante, de pronto esto ya de pronto para los estudiantes y es una pregunta incluso que surgió para la semana anterior y es cómo hago yo para evaluar la presión arterial de un paciente con base a las tablas que me proporcionan las guías del pediatra y entonces básicamente lo primero que tenemos que hacer es evaluar el percentil de la talla del paciente, medir la presión arterial sistólica, la tensión arterial sistólica y utilizar la tabla correcta para el sexo del paciente. En este caso específico quise traer la parte del niño de 8 años, esta tabla está codificada para cada edad del paciente. En este ejemplo pues tenemos un niño que tiene 136 centímetros, básicamente ese niño va a estar en esta línea acá, vamos a ver que el percentil de talla para ese niño va a ser el 75%, entonces yo voy a buscar en ese percentil de 75 cuáles son los percentiles de presión que maneja este paciente. Si este niño tiene 102, 68, la sistólica va a estar entre 111 a 115, que sería percentil 90, 95, y la diastólica sería el percentil que está en 68, entonces busco en el percentil 75 de esa talla, el 68 me cae entre 59 y 72, que también está entre el percentil 90 y 95, que quiere decir que para ese niño de 8 años con esa talla y esa presión, su presión arterial sistólica va a estar entre el percentil 90 y 95, el igual, y la diastólica va a estar entre el percentil 50 y 90. Esto lo va a mencionar, es importante y lo va a mencionar de una manera rápida, ¿por qué? Porque básicamente se ha demostrado cómo las técnicas inapropiadas de toma de tensión arterial modifican obviamente la interpretación de esas cifras tensionales, incluso pueden llegar a diagnósticos erróneos de crisis hipertensivas o por el contrario no va a diagnosticar de manera oportuna una crisis hipertensiva cuando utilizamos una mala técnica. Básicamente quiere entonces 5 minutos, no ingesta alimentos los 30 minutos previos, idealmente pues el paciente que lo permita hacerlo sentado, de espalda y con los pies apoyados, con brazalete de miembro superior en la fosa antecúbita a nivel del corazón y con el apodo de miembro superior. Esto es importante y es que el tensión dentro del manguito debe tener unas características específicas, entonces el ancho debe ocupar el 40% de la circunferencia del brazo, la longitud debe ser del 80 al 100% del mismo y se debe tomar un punto medio entre el oro del cráneo y la crónica, básicamente yo tomo esta referencia, el punto medio ahí donde voy a ubicar mi manguito, la relación entre el ancho y la longitud de brazalete debe ser por lo menos de 1 a 2 y esto es una tabla que nos permite determinar cuál es el manguito más apropiado para el paciente. Estoy evaluando, muy importante hacer esta referencia sencilla que la longitud debe ser entre el 80 al 100% del mismo para uno tener una referencia rápida de qué tipo de manguito utilizar. ¿Cómo debo hacerlo? Entonces, por el método expulsatorio, utilizar, inflar el manguito 20 milímetros por encima de la desaparición del pulso, entonces descender de manera progresiva de 2 a 3 milímetros por segundo, realizar un mínimo de tres registros y en la primera toma siempre debe hacerse la evaluación de las cuatro extremidades. ¿Por qué? Porque es una de las causas de hipertensión arterial y el contexto de hipertensión van a ser las cuartas inaórticas que van a presentar las simetrías en el pulso. El mensaje en esta primera parte es básicamente que el acercamiento a la especie hipertensiva requiere una correcta toma de la presión arterial y una correcta interpretación de los valores obtenidos para poder hacer un diagnóstico apropiado. En cuanto a la etiología, mencionaba anteriormente que la etiología se clasifica básicamente en primaria y secundaria, primaria aquellas en las cuales yo no tengo una causa establecida. Puede ser multifactorial, está asociada a combinación de diferentes componentes, existen interacciones entre variantes genéticas, aumento de susceptibilidad a otros factores medioambientales, antecedentes personales. En esta tabla de la derecha vemos los factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión primaria en los pacientes adolescentes y niños, la historia de familia de hipertensión, enfermedad cardiovascular, el ser hombre, como mencioné anteriormente, si es negro o si es latino, el sobrepeso de la obesidad, la resistencia a la insulina, que es muy frecuente en nuestro medio asociada a obesidad, las alteraciones en el patrón del sueño, los niños que tienen antecedentes de bajo peso, como bien lo han descrito incluso en estudios presos en esta institución, están asociadas al desarrollo de hipertensión en la etapa infantil-adolescencia, la historia de tabaquismo materno, la enfermedad renal crónica y los niveles de ácido úrico. Y dentro de las etiologías secundarias, vemos básicamente que existe una amplia gama de entidades. Muy importante mencionar que las crisis hipertensivas principalmente están asociadas a condiciones secundarias. Usualmente un niño, y lo vamos a ver casi que el 48% de los pacientes que presentan crisis hipertensiva son pacientes que tienen enfermedad renal previa, pacientes que están en diálisis, pacientes que tienen manejo antihipertensivo y que suspenden su manejo antihipertensivo o que tienen un cambio abrupto en su terapia farmacológica. Vemos acá en esta tabla cómo nos muestran las etiologías, esas causas secundarias, la coartación de aborta, obviamente el síndrome de Cushing, aquellos pacientes que están expuestos de manera crónica a esteroides, las estenosis de acta de renales, hipertensión inducida por fármacos, hipertiroidismo, hiperplasia renal congénita, alteraciones a nivel de la neostructiva del sueño, obviamente tumores que producen hormonas neuroendocrinas o en este caso los feocromos y tomas, enfermedades de paránquima renal o enfermedades autoinmunes. En esta tabla vemos en todas las causas principales de la hipertensión común, entonces vamos a ver que a menor edad vamos a tener mayor probabilidad de que sea una etiología secundaria. Usualmente los niños entre más pequeños van a tener mayor probabilidad de que tengan patología congénita y entre más grande sea el niño, mayor probabilidad de que sea una etiología primaria. En esta tabla nos describe un grupo por grupo vegetarios, entonces básicamente en la etapa neonatal voy a enfocarme en este grupo de 1 a 6 años, la enfermedad es parenquimatosa renales, la estenolidad de renales, coartación de adorca, endocrinopatías o incluso origen diantrogénico. Veamos cómo por encima, sobre todo del año, básicamente vamos a ver que la enfermedad renal cobra casi que es la primera etiología asociada al desarrollo de hipertensión arterial y ya en la medida en que el niño va creciendo, sobre todo por la acción por encima de 3 años, está más asociada al desarrollo de hipertensión primaria. La hipertensión severa ya entonces, entonces para hablar lo que es la crisis propiamente hipertensiva, el término emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva ha sido utilizado para diferenciar entre los niveles de compromiso de órganos, básicamente ese concepto ha evolucionado, hoy en día lo conocemos como las crisis hipertensivas, que se pueden clasificar en emergencias, urgencias hipertensivas, y eso está en relación al compromiso orgánico o no, sin embargo, vamos a ver que digamos que la definición o la separación específica de estas dos situaciones no es tan clara muchas veces, y podemos incluso malinterpretar una urgencia hipertensiva sin una aparente evidencia de lesión de órgano blanco, pero por ejemplo cuando hacemos estudios paraclínicos o manifestaciones específicas, nos damos cuenta que ese aparente puede estar con un compromiso de órgano blanco, que lo utiliza como una emergencia hipertensiva. La hipertensión severa puede ser definida como una elevación aguda de la presión arterial, que sobrepasa y usualmente excede la definición de la hipertensión estadio 2, entonces tenemos el grupo de hipertensión de estadio 2, 95% y 95 más 12, hipertensión severa, ya sea crisis, urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva, va a ser aquella que sobrepasa o va a exceder este valor de referencia. Tenemos entonces que la crisis hipertensiva va a ser un episodio agudo de presión arterial severamente elevada con un potencial daño de órgano blanco, a menudo accediendo a los límites conocidos para la hipertensión estadio 2. Esa crisis hipertensiva, como mencionaba, puede subcategorizarse, urgencia hipertensiva en la que no hay signos de daño de órgano blanco o emergencia en la que sí hay claramente unos signos de daño de órgano blanco. Las causas secundarias, como mencionaba anteriormente, son las más frecuentemente asociadas al desarrollo de crisis hipertensivas. Tradicionalmente la hipertensión, entonces como mencionaba, está asociada al desarrollo a la clasificación como urgencia o urgencia hipertensiva. Y básicamente vamos a ver que los pacientes claramente van a tener un compromiso multisistémico, siendo los órganos más frecuentemente afectados el sistema nervioso central a través de la enciclopatía hipertensiva, pero también a través de alteraciones visuales inducidas por vasculopatía retina, infartos cerebrales, hemorragias. A nivel del sistema cardiovascular, la falla cardíaca congestiva, el esquema inocárdico de la disección abórtica. Y a nivel renal, la proteinuria, la presencia hematuria, la presencia de una lesión renal aguda, son las manifestaciones clínicas asociadas al desarrollo de esto. Esa es una gráfica que nos muestra cuáles son esas causas de hipertensión severa, en este caso por las crisis hipertensivas en población pediátrica, donde básicamente vemos que la enfermedad renal es como mencionaba anteriormente, son de las más prevalentes. Estas causas pueden ser transitorias o permanentes, y esto es relevante, porque la causa más frecuente de unas cifras tensionales o una hipertensión severa en nuestro medio, tanto en servicios de urgencias o incluso en la unidad de cuentas, en lo que reporta la literatura, básicamente es un dolor no controlado. Y eso lo vemos frecuentemente. Un niño que está irritable, que está con dolor, usualmente, y yo me la ritmo, tomar la presión arterial, manipular a ese niño, usualmente va a presentar cifras tensionales elevadas que me dan en rango de crisis hipertensivas. Y si yo no tengo presente que si no tengo un adecuado control del dolor, de la irritabilidad, de la agitación de este niño, pues va a tener unas cifras persistentemente elevadas de manera anormal. Sin embargo, obviamente no podemos descartar las etiologías de la hipertensión severa, básicamente la enfermedad renal, la glumbronefritis, la nefropatía por reflu, neuropatía obstructiva, la enfermedad renal aguda, la enfermedad renal poliquística, el síndrome hemolítico urémico y claramente los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en estadios de hemodiálisis que tienen sobrecarga de volumen. A nivel vascular, coartación aórtica, esténula de la terna de vasculitis, alteraciones menos frecuentes de la población infantil, pero que igual siempre se deben tener presentes los tumores productores de hormonas, los comunoneuroblastomas, los feocromos y tomas, los tumores de Wins y otras particularmente, y es también muy frecuente, que es tal vez de lo que vemos acá más frecuente, la no adherencia al manejo farmacológico. Creo que tenemos una paciente estrella que tiene como 4 o 5 antihipertensivos, una paciente con un compromiso renal por lupus y que usualmente llegan crisis hipertensivas siempre asociado a una herencia al manejo farmacológico. Pero muy importante también tener presente que en esos pacientes que yo tengo en el contexto de una crisis hipertensiva, yo debo revisar qué medicamentos está tomando ese paciente. Siempre voy a hacer una lista de chequeo y evaluar qué medicamentos puede estar tomando ese paciente que me pueden estar generando cifras tensionales elevadas y que pueden estar en el rango de crisis hipertensivas, incluso el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, la causa más común de hipertensión no controlada en la unidad de cointensivos o en urgencias van a ser el dolor que no es controlado o los estados de agitación. Importante evaluar también el balance de líquidos. Muchas veces nosotros subestimamos el balance de líquidos de los pacientes, sobre todo los pacientes en la unidad de cointensivos, o sea, los pacientes que manejamos en esta institución, pacientes, por ejemplo, nefróticos, pacientes con dengue, los cuales no hacemos un control estricto de líquidos, si bien es cierto la probabilidad de que este balance positivo pueda desarrollar una crisis hipertensiva va a ser menor, pero claramente entre más, entre hay una acumulación progresiva de líquidos y particularmente en aquellos niños que tienen enfermedad renal crónica de estrés de homodialisis que tienen una acumulación crónica de líquidos pueden desarrollar hipertensión arterial en el rango de crisis hipertensiva. La hipertensión posoperatoria, los estados de hipoxia o hipoxemia o hipercapnia se deben modificar obviamente antes de que yo pueda establecer un diagnóstico de crisis hipertensiva, entonces cuando yo resuelvo el control del dolor, cuando controlo la agitación del paciente, cuando resuelvo que el paciente no esté hipoxémico, no esté hipercapnico, entonces yo voy a empezar a evaluar si definitivamente el paciente tiene una crisis hipertensiva. Lo mencionaba anteriormente, la enfermedad renal representa el 48% de los casos de crisis hipertensiva, la sobrecarga de líquidos en los pacientes con hemodialisis y claramente la supresión farmacológica en los pacientes que tienen una hipertensión establecida o en aquellos pacientes en los cuales utilizan particularmente clonina o beta bloqueadores son pacientes que tienen susceptibilidad al desarrollo de crisis hipertensivas cuando en una supresión farmacológica de manera aguda. Eso simplemente es para recordar rápidamente la fisiología de la hipertensión arterial y explicar cómo se produce la hipertensión severa. Recordamos que básicamente el gasto cardíaco va a estar mantenido por la presión arterial se va a dar por la relación entre el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica y que ese gasto cardíaco va a estar determinado por el volumen latido o la condición del músculo cardíaco y el efecto del sistema nervioso simpático u otros hormonos que se encuentran actuando a nivel del sistema cardiovascular. Y la resistencia vascular sistémica también está determinada por el tono vascular, por hormonas circulantes y estímulos nerviosos. ¿Qué pasa? Simplemente cuando yo tengo esta relación algunos de los dos factores se alteran ya sea que aumenta el gasto cardíaco o aumenta la resistencia vascular periférica y no tengo unos mecanismos de compensación para poder controlar esas modificaciones en esa hemodinamia pues básicamente la presión arterial se va a elevar. Existen diferentes factores lo vemos de acá desde medioambientales o factores fisiológicos que pueden contribuir al desarrollo y a la modificación de la presión arterial. ¿Por qué se produce en los pacientes las crisis hipertensivas? Digamos que básicamente se ha escrito que existen un disparador y particularmente como mencionaba en aquellos niños que tienen una predisposición ya sea porque tienen una hipertensión establecida o porque tienen una enfermedad renal o alguna condición que los desarrolla a tener de por sí cifras sancionales basales elevadas si existe algún disparador que favorece el desarrollo y ese incremento dramático en un periodo corto de tiempo en un paciente usualmente hipertenso. Entonces, este evento lo que va a conducir es que genera un daño a nivel del endotelio vascular a nivel arterial que posteriormente va a prolongar ese estado hipertensivo. Dentro de los factores que se han asociado al desarrollo de crisis hipertensivas pues primero es las modificaciones que se producen a nivel del endotelio. Entonces, el endotelio nosotros sabemos que juega un rol importante en la regulación de las presiones excesivas y el estrés que se genera por los altos flujos de la sangre en los estados por ejemplo de hipertensión arterial con un incremento concomitante de resistencia vascular sistémica. Entonces, esos incrementos del flujo generan traumas estructurales van a generar alteración de la función endotelial ese estrés endotelial va a incrementar la producción de un factor que se llama el factor nuclear Kappa beta y ese factor nuclear Kappa beta está asociado al desarrollo de liberación de mediadores proinflamatorios de especies reactivas de oxígeno que conducen al daño del endotelio y el desarrollo de hipertensión arterial. Un elemento muy importante es el óxido nítrico dentro de la función endotelial. Se ha demostrado durante estudios de la autoria que aquellos pacientes que están con una crisis hipertensiva en los cuales se administra el arginina particularmente con un precursor del óxido nítrico tienen una respuesta más rápida a la presencia de la presión arterial comparado con aquellos pacientes en los cuales no se administra. La crisis hipertensiva se ha descrito que esos pacientes pueden causar una disminución de la producción de óxido nítrico o incluso una resistencia al efecto del óxido nítrico a nivel endotelial que está mediada por ese año endotelial. Es por esto que básicamente entre los fármacos utilizados para la crisis hipertensiva son aquellos fármacos que aumentan la disponibilidad de óxido nítrico nitropusiato o hidralaxina pero existen otros factores que también favorecen básicamente una alteración de la mostasis y una alteración al sistema de coagulación que está asociado con el desarrollo de crisis hipertensiva cual es factor de un bilibram peselectina o incluso niveles helados de firinógeno. El otro elemento muy importante asociado a la crisis hipertensiva es la activación simpática entonces la activación simpática nosotros sabemos que básicamente va a controlar todo el tono vascular esos pacientes la activación simpática va a conducir a un aumento del gasto cardíaco pero además a un incremento de resistencias vasculares periféricas existen muchas condiciones en las cuales van a tener una activación simpática elevada los pacientes con tumores productores de hormonas las mismas pacientes con enfermedad renal crónica los pacientes con uso con hipertensión crónica son pacientes que tienen una activación simpática elevada y que vamos a ver que dentro de las estrategias que permiten manejar esa activación simpática o más bien dentro de las estrategias farmacológicas de las crisis hipertensivas son aquellas que buscan disminuir esa reducción de esa activación simpática para poder disminuir resistencia vascular sistémica y esto es importante porque si uno logro disminuir esa activación simpática básicamente la probabilidad de desarrollar de disminuir esa resistencia vascular va a ser menor dentro de las condiciones entonces que están asociadas al incremento de actividad simpática pues básicamente van a ser la hipertensión renal vascular la enfermedad renal poliquística esas condiciones lo que hacen es que generan una isquemia disparada y que va a ser una causa de la sobreactivación sistémica de ese componente simpático que va a conducir a una vasoconstricción sistémica importante y obviamente al desarrollo de hipertensión el otro elemento pues básicamente nosotros lo sabemos el sistema de reina angiotensina aldosterona finalmente el sistema reina angiotensina aldosterona entonces me conduce a una elevación de los niveles de reina de manera persistente y esa reina tiene unos efectos fisiológicos pues a través de diferentes mecanismos pero particularmente a través del angiotensinado ese angiotensinado sabemos que tiene efectos vasoconstructores a través de receptores de angiotensina pero también tiene un efecto a nivel renal favoreciendo la reabsorción la estimulación de la liberación de la aldosterona y la aldosterona conduce a la reabsorción de sodio el aumento de la bulemia y conduce un estado de hiperbulemia que está asociada al desarrollo de hipertensión arterial y el desarrollo de crisis hipertensivas lo otro es que existen como mencionaba anteriormente alteraciones particularmente ya moleculares sobre todo el factor de nuclear capa beta e incluso la desregulación hormonal específicamente de la NDPH oxidasa que son condiciones que van a incrementar la especie de reactividad de oxígeno y que como vemos en la gráfica conducen a lesión de los vasos sanguíneos incremento de la permeabilidad escular migración vascular y daño endotelial que finalmente van a generar lo que vemos acá a la derecha daño endotelial disfunción vascular y daño de órgano el oxígeno como mencionaba anteriormente es una sustancia producida por endotel estos pacientes han demostrado que tienen una disminución de la liberación del oxígeno pero una disminución también de la respuesta al efecto vaso y el ator de ese oxígeno es por eso que dentro de las estrategias terapéuticas que utilizan básicamente está la utilización de fármacos que aumentan el oxígeno nitropulsidato nitroglicerina que van a ayudarnos al manejo de esto y como lo mencionaba anteriormente lo otro es la sobrecarga de volumen entonces básicamente los pacientes que tienen un incremento agudo del volumen intravascular pues van a ser una causa van a tener una causa de descompensación de su hipertensión usualmente esos pacientes tienen una enfermedad renal o una hipertensión de base entonces pacientes van a tener una activación mayor del sistema reinegiotensinal dosterona y una activación mayor del sistema nervioso simpático que va a ser más frecuentemente o se va a presentar de manera más frecuente particularmente en aquellos pacientes que ya tienen un compromiso vascular mediado por enfermedad renal crónica aquí digamos que eso es algo paradójico y es que la depresión del volumen puede generar un incremento de la presión arterial de la tensión arterial incrementar resistencia vascular sistémica y generar esquema de órganos tenemos mucho cuidado con la utilización de diuréticos y la restricción de líquidos en el manejo de los pacientes con crisis hipertensiva porque la utilización de diuréticos y la restricción de líquidos me puede generar una disminución del volumen intravascular que por el contrario va a activar más el sistema nervioso simpático va a generar mayor vasoconstrición y va a generar mayor hipertensión arterial bueno entonces esta la presentación clínica de los pacientes con una hipertensión severa pues va a depender de diferentes condiciones la condición médica del paciente el estado el estado pues sistémico basal la velocidad con que se instaura ese incremento de las cifras tensionales y el efecto claramente a nivel de los órganos digamos eso es lo que va a establecer las diferentes manifestaciones clínicas de los pacientes nosotros podemos vamos a ver que las presentaciones son muy variables desde cefalea marea náusea vómitos son presentaciones comunes que se presentan en descompensaciones agudas de la hipertensión arterial pero también el compromiso a nivel renal en diferentes manifestaciones proteinuria hematurias lesión renal aguda en esta gráfica lo que vemos es básicamente como estos pacientes nos orienta más bien hacia establecer la etiología de esa posible hipertensión arterial entonces pacientes que tienen una historia de enfermedad renal crónica la presencia de edemas como alteración a nivel abdominal como equimosis alteración a nivel urinario elevación de creatinina o de nitrógeno básicamente los pacientes que nos van a orientar es en compromiso renal cuando hay alteraciones a nivel de las cifras sancionales en las extremidades pues pensar en coartación adórtica historia de trauma trancefálico papilidema o hemorragias o hallazgos neurológicos obviamente condiciones que generan incremento de la presión arterial la historia de ingestión de toxinas o de medicamento o test positivos para algunas sustancias específicas a aquella hipertensión que está relacionada con utilización de medicamento de drogas y los vasomotores que van a estar presentes sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya sea tumores productores de hormonas como feocromocitomas coaching hipertiroidismo y preadustor entonces las manifestaciones van a ser muy variables a nivel del sistema nervioso central básicamente vamos a tener que esos pacientes pues van a tener manifestaciones neurológicas las más comunes van a ser la presencia de cefalea pero también puede inventar mareos hasta un 46% náuseas vómitos alteración del estado de conciencia hasta un 16% y la presencia incluso de crisis epilépticas que se puede presentar hasta un 20% la encefalopatía hipertensiva va a estar relacionada pues con la cuando estas cifras tensionales sobrepasan ese fenómeno de autorregulación cerebral básicamente recordemos que ese fenómeno de autorregulación cerebral va a ser las modificaciones que se producen en el flujo sanguíneo cerebral que puede ser tanto en respuesta al CO2 como en respuesta a la presión arterial entonces las arteriolas a nivel cerebral generan por ejemplo frente a un incremento de la PSO2 vasodilatación y frente a una disminución de la PSO2 vasoconstrición y lo otro es que frente a cambios a nivel de la presión arterial se pueden producir fenómenos tanto de vasoconstrición como de vasodilatación que permiten que se mantenga una adecuada presión de perfusión cerebral dentro de los encefalopatía hipertensiva otras manifestaciones son la encefalopatía poseedor reversible que es una condición que vemos de manera frecuente en nuestro medio en los niños que llegan con emergencias hipertensivas esos pacientes van a tener un daño de la materia blanca o que pito palietal con una posible extensión para el cerebelo pueden tener síntomas menores como cefalea náuseas o síntomas importantes como estado mental alterado la presencia de crisis o un déficit focal neurológico incluso hasta la cegra retinopatía hipertensiva es otra de las manifestaciones asociadas a la crisis hipertensiva entonces se va a producir una neuropatía isquémica aguda puede ser asociada al desarrollo de cefalea la presencia de ceguera hipertensión las pacientes que tienen desarrollan sobre todo hipertensión renovascular a los pacientes que tienen mayor factor de riesgo para el desarrollo de compromiso retinal son 18% de los pacientes y en aquellos pacientes que tienen hipertensión pueden hasta un 32% presentar papil edema esto simplemente es para mencionar el clificación de retinopatía hipertensiva esta puede ser leve moderada o severa básicamente con base a los hallazgos de la ilusión retinales y las soluciones y las soluciones sistémicas que pueden tener los pacientes con retinopatía leve particularmente son pacientes que van a tener estrechamiento generalizado arterial con estrechamiento arterial focal cruzones arteriovenosas van a tener una disminución de la opacidad a nivel de la retina y en este caso no van a tener la presencia de hemorraglides la cardiopatía hipertensiva entonces las manifestaciones cardíacas también van a haberse a nivel cardíaco estas pueden incluir incluso desde una hipertrofia ventricular izquierda asintomática desde una falla cardíaca congestiva con edema pulmonar e incluso con isquemia miocárbica la presencia o la prevalencia de hipertrofia ventricular puede ser tan variable como desde un 3 a un 66% y la incidencia de falla cardíaca congestiva si bien es cierto en la población pediátrica no es tan frecuente como en la población adulta puede ser tan alta como hasta un 9% la hipertensión en general genera por uso inferior de remodelación cardíaca entonces ese proceso de remodelación cardíaca va a conducir un desarrollo de hipertrofia ventrícula izquierda los pacientes en descompensación aguda de aquel paciente que tiene una predisposición pues va a tener la evidencia pues de disney de dolor tránsico edema incluso por sobrecarga la nefropatía hipertensiva entonces los pacientes con compromiso renal básicamente pueden tener diferentes manifestaciones clínicas que pueden ir desde lesión renal aguda hematuria albumiduria elevación de ASO-M de ASO-A2 perdón esos pacientes van a cursar con edema hematuria en francos oliguanurias los pacientes que cursan con estenosis de arterias renales pueden estar atrociados con la poliuria polipsia cefalea otros síntomas neurológicos y dentro de otras manifestaciones digamos más sistémicas por ejemplo asociadas al compromiso de vasculitis en que esos pacientes desde el punto de vista renal pueden tener incluso proteínas en rango nefrótico en maturias micromacroscópicas y claramente pues elevan de los asobados con disminución de la tasa de filtración glomerular los pacientes con crisis hipertensiva entonces deben monitorizarse digamos que existen varios artículos que han evaluado si esos pacientes deben monitorizarse a través de líneas arteriales o si la monitoría externa de las presiones arteriales son suficientes para evaluar la manera de estos pacientes dentro de los digamos los postulados que apoyan la utilización de monitoría interarterial particularmente es que claramente esos pacientes que tienen emergencia hipertensiva van a crear un control mucho más estricto en el descenso de las cifras arteriales y que monitorearse arterial pues permite que haya un mejor control de descenso de las cifras estacionales dentro de la monitoría de líneas arteriales vamos a tener básicamente que permite un seguimiento continuo de la presión arterial que se puede utilizar a través de líneas radiales y al posterior obviamente estos pacientes van a tener la infusión de medicamentos que tienen un efecto sistémico de manera mucho más rápida y por eso digamos algunos artículos recomiendan la utilización de las líneas arteriales sin embargo se ha mostrado también que las técnicas no impulsivas pueden ser aceptables para periodos cortos de tiempo o en pacientes que tienen crisis hipertensivas pero particularmente en aquellos pacientes que tienen urgencia hipertensiva o en aquellos pacientes que tienen urgencia hipertensiva que digamos puede ser controlada de manera rápida ¿qué podemos encontrar tradicionalmente al examen físico? pues básicamente son manifestaciones inespecíficas de diferentes sistemas comprometidos a nivel ocular pues compromiso de cambio de la retina como mencioné anteriormente taquicardia a nivel pues cara vamos a tener presencia de edemas a nivel pues cardiovascular presencial de soplos es decir va a ser muy valiosa depende del tipo de condición clínica y de la condición secundaria a las cuales estemos enfrentando simplemente aquí para mencionar que como las etiologías son principalmente secundarias la mayoría de síntomas van a ser siempre pensando pues en esas causas específicas de etiología secundaria dentro de ayudas complementarias entonces si bien es cierto que solamente el diagnóstico es completamente clínico las ayudas secundarias nos permiten principalmente o se utilizan principalmente para evaluar el compromiso de órgano blanco entonces dentro de los estudios iniciales para la hipertensión básicamente vamos a tener pues la presentación de un hemograma un panel pues de electrolitos completo la unidad de amnistía de ácido úrico perfil lipídico una glicemia en ayunas uroanálisis para el compromiso renal electrolitos y funcional placa de toras que nos permite descartar el compromiso de edema pulmonar obviamente electrocardiograma electrocardiograma y la ecografía doper renal otros estudios ya dependiendo de las causas secundarias en las cuales yo estoy pensando que me están produciendo estas esas crisis hipertensivas pues básicamente vamos a ver que existe una amplia gama de condiciones ya que ya lo vamos a hacer de manera específica en el texto del paciente digamos según la diagnóstica diferencial que yo sospecho bueno entonces ya en cuanto al manejo este es un algoritmo que nos permite de una manera pues muy práctica hacer la aproximación a estos pacientes con crisis hipertensiva entonces aquellos pacientes que tienen hipertensión o tienen historia o hallazgos físicos de la exámena hallazgos físicos de hipertensión entonces confirmar la presión arterial por método manual si la presión está normal entonces es considerar la presencia de una hipertensión de bata blanca si las cifras extensionales están elevadas entonces evaluar si el paciente pues en este caso estaría en un rango de crisis hipertensiva por encima del percentil 95 más dos evaluar si tiene contraindicaciones para la medicación hipertensiva urgente si no tiene contraindicaciones confirmadas entonces evalúo la presencia del daño de órgano blanco si ese paciente tiene daño de órgano blanco entonces yo voy a catalogarlo como una emergencia hipertensiva debo idealmente utilizar medicamentos endovenosos pero si tiene una emergencia hipertensiva es decir no tiene un órgano un daño de órgano blanco pues por lo menos de ocupantado evalúo si este paciente puede tolerar o no la vida oral si este paciente tolera la vida oral pues las guías nos plantean considerar la utilización de medicamentos orales si no puede tolerar pues básicamente considere medicamentos endovenos y en esta otra tabla entonces vemos igualmente en aquellos pacientes entonces que nos clasifique cierto si tiene urgencia hipertensiva es decir el paciente no tiene compromiso de órgano blanco en este algoritmo nos plantean que este paciente incluso debe admitirse unidad de cueva intensiva manejo con antihipertensivos orales y haga una monitoría pues estricta de las cifras tensionales por método no invasivos si usted tiene adecuado control la presión arterial entonces pues reevalúe los medicamentos y trata de establecer un plan definido de antihipertensivos y permita que el paciente tenga una buena adherencia ambulante pero si el paciente tiene un empeoramiento de las cifras tensionales entonces o tiene alguna manifestación de órgano blanco entonces le paso al otro lado o si definitivamente entra yo ya no sé que ese paciente tiene emergencia hipertensiva tiene un compromiso de órgano blanco obviamente de manera intensiva e inmediatamente medicamentos antihipertensivos endovenosos y ellos plantean pues que es una discusión que queremos hacer al final con el profe sería la monitorea intra arterial de presión arterial reduzca gradualmente la presión arterial alrededor del 25% del valor inicial las primeras 8 horas y haga una reducción gradual de la presión arterial al percentil 90 para la edad en las siguientes 40 claramente aquí vemos que el paciente en el contexto de emergencia hipertensiva la reducción debe ser mucho más grave si el paciente tiene una presión arterial estable después de 48 horas entonces pare la monitoría intra arterial haga un switch del medicamento endovenoso al medicamento oral pero si el paciente está inestable después de 48 horas entonces continúe con la monitoría intra arterial y continúe con la terapia antihipertensiva endovenosa hasta que esté estable es un algoritmo similar que básicamente nos provee en este artículo del pedastro en el cual nos dice si usted tiene emergencia hipertensiva entonces el primer paso en las primeras seis horas va a ser disminuir esa presión arterial por un 25% de la presión arterial inicial el segundo paso serían las 24 48 horas posteriores disminuir gradualmente idealmente llevar las cifras tensionales de un percentil 95 y como mencionamos anteriormente este paciente ya hemos tenido que después de 48 horas tiene un descenso estable de presión arterial entonces ya hacer un cambio o adicionar fármacos orales si el paciente después de 48 horas tiene está estable entonces yo ya debo tratar de llevarlo por debajo del percentil 95 idealmente con ese manejo antipertensivo oral entonces la intervención va a ser claramente inmediata debo reducir la tensión arterial de manera segura efectiva no más de 25% de las primeras ocho horas idealmente yo voy a hacer un regreso de esas cifras de tensiones normales dentro de las primeras 48 horas los medicamentos bueno se pueden permitir una mejor titulación y un mejor control de la tasa de reducción de la tensión arterial esto de la mano con la monitoría invasiva de las cifras tensionales en este algoritmo nos plantean algunas posibles opciones dentro del manejo antipertensivo son aquellos pacientes que tienen emergencia hipertensiva entonces ellos plantean la utilización de la betalol o hidralazina o incluso seguida por una infusión de nicardipino o nipesnifeipino considerar estos agentes como pues en causas secundarias de hipertensión en aquellos pacientes que tienen compromiso renal entonces utilizar pues diuréticos de asa en aquellos pacientes que tienen tumores neuroendocrinos entonces alfa bloqueadores seguidos por un beta bloqueador cuando el paciente tiene un contexto una utilización de medicamentos que estén generando crisis hipertensivas entonces otros medicamentos como la fentonamida lorazepam obviamente depende del embarazo la betalol y hidralazina en aquellos pacientes que tienen síntomas menores por ejemplo cefalea vómito que se derroncica una emergencia hipertensiva no emergencia hipertensiva entonces considerar pues si el paciente no es capaz de tolerar la vioral igualmente hidralazina o la betalol o si el paciente es capaz de tolerar la vioral una de las opciones que plantean la utilización de clonidina dentro de los fármacos que utilizamos acá el nitropuciato entonces es uno de los medicamentos disponibles para el manejo de las crisis de la emergencia hipertensiva es un dilatador directo de musculizio venoso y arterial permite ser titulado de una vida media corta de 3 microgramos por kilo por minuto hasta 8 microgramos por kilo por minuto que me permite titular un rango bastante amplio sin embargo una de las desventajas pues básicamente es que este dentro de su metabolismo se puede generar pues cianuro anotro y trocito y puede generar toxicidad relacionada con el cianuro para la prevención de esa toxicidad relacionada con el cianuro pues se puede utilizar el tiosulfato de sódico y el trato de sódico en el intento de amir se debe vigilar pues en falla renal o hepática y la toxicidad hasta 48 horas en pacientes que utilizan dosis mayores de 3 microgramos por kilo por minuto entonces este lo que va a conducir es que va a favorecer la vasculatación a través de liberación de oceo nétrico dosis de 0.5 10 microgramos por kilo por minuto dentro del efecto adverso está el desarrollo de hipotensión cefalea náusea vómito incremento de la presión intrastreial intoxicación por teoceanatos o cianuro y supresión tiroidea el avetalol es uno de los medicamentos más disponibles más utilizados en el contexto que es la emergencia hipertensiva es un bloqueador simpático tanto alfa como beta tiene resistencia vascular periférica se puede utilizar tanto en bolos como en infusión continua tiene un efecto rápido de 2 a 5 minutos después de su administración usualmente es un medicamento que no va a generar efecto en el desgasto cardíaco tiene una vida media de 3 a 5 horas pero está contraindicado claramente en aquellos pacientes que tienen contraindicación para beta bloqueadores asma enfermedad pulmonar crónica hipopotasemia insuficiencia cardíaca congestiva aguda puede enmascarar síntomas de hipoglicemia al igual que los demás beta bloqueadores y puede se utilizar con precaución con diálogos entonces el bloqueo se hace a través de bloqueo alfa o beta renérgico dosis de 1 a 1 miligramos por kilo dosis en bolos de infusiones de 0.25 a 3 miligramos por kilo la hidralacina también es un medicamento un vasodilatador potente tiene un tiempo de acción que varía de 5 a 30 minutos una duración que puede ser de 4 a 12 horas incluso se puede utilizar intramuscular la hidralacina pues en nuestro medio no es tan no es tan factible la consecución de la misma esos son medicamentos de lesión sobre todo en aquellos pacientes pues embarazados en un contexto pues de de preeclampsia severa se utiliza ausis de 0.1 a 0.6 miligramos por kilo dosis cada 4 a 6 horas dentro de efectos adversos está asociado pues el desarrollo de palpitaciones de flush de taquicardia cefalea o neuropatía periférica otro medicamento utilizados con frecuencia es el infeipino es un bloqueador de los canales de calcio entonces estos van a tener efectos secundarios como una disminución de la presión intracranial particularmente por una disminución por una vasodilatación cerebral debe utilizarse con precaución a aquellos pacientes que tienen lesiones ocupantes de espacio dosis de 0.25 miligramos por kilo por kilo son pues se consideran seguros el nicaripino pues no es tan disponible en nuestro medio por lo menos nosotros no no lo manejamos no lo utilizamos acá frecuentemente los diuréticos deben utilizarse en pacientes muy específicos en aquellos pacientes los que yo tengo documentado una sobrecarga de volumen ya lo explicaba anteriormente si tengo una adecuada utilización diurética particularmente diurética de ASA puedo generar una depresión intravascular que por el contrario va a utilizar los mecanismos de compensación y desarrollar o empeorar la crisis hipertensiva de 0.5 a 5 miligramos por kilo por dosis endovenosa dentro de efectos secundarios por la hipocalemia y puricemia y pancreatitis y entre otros el infedipino pues ya lo he mencionado anteriormente del tratamiento oral es una de las ventajas pues del infedipino que puede administrarse pues debía y dentro de otros medicamentos que también están disponibles para el manejo de crisis aguda serían la clonidina es un agonista alfa central que se utiliza en dosis de 2 a 10 microgramos por kilo cada 6 a 8 horas dentro del efecto adverso pues va a ser la vocación de sedación hipertensión de rebote o bradicante el minoxidil también es un medicamento que contamos con él sin embargo es como digamos de los últimos recursos que utilizamos el minoxidil también es un potente vaso hidratado se puede utilizar 2 a 7.1 a 2 mil gramos por kilo por día dentro del efecto adverso del minoxidil básicamente está el desarrollo táctico de la retención de líquidos la presencia de irrescutismo el aumento de peso de arma pulmonar el desarrollo de la progresa digestiva o fotosensibilidad y ya para finalizar entonces básicamente son algunos de los medicamentos más frecuentemente utilizados o otros medicamentos disponibles lo más de tener aquí simplemente es para mencionar pues que tenemos existe una amplia gama de medicamentos utilizados muchas veces pues algunos de estos no están disponibles en nuestro medio y particularmente nos aumentamos frecuentemente con utilización de clonidina el minoxidil el nilipin dentro de medicamentos que antipartan esos pacientes valorados por nefrología pediátrica todo paciente hipertenso debe ser valorado al inicio de la enfermedad con un enfoque de no psicoterapéutico claramente los pacientes que son recién nacidos o que son pequeños por la premisa que dije anteriormente de que esos pacientes probablemente tengan una etiología secundaria en aquellos pacientes que tengan una sospecha o una diagnóstica de enfermedad no vascular en aquellos pacientes que tienen un compromiso de plano blanco que haya una evidencia de etiología secundaria o un paciente que tenga una hipertensión sin respuesta adecuada al tratamiento este es un algoritmo ya al final que nos dio el profe ahora en el cual nos permite también orientar básicamente más o menos lo que hemos hablado el paciente que es estable entonces montado con ultra breve evaluar pues a los papás toma constante la tracción arterial la primera en las cuatro extremidades con probablemente de un dos cultas ahora si este paciente tiene o no emergencia hipertensiva asegurar siempre la BCD entonces con base a las cifras tensionales si el paciente pues cumple con un rango de crisis hipertensivas entonces si cumple si le puede dar un manejo pues intrainstitucional que pues va a depender si es emergencia o no si es urgencia hipertensiva que lo puede ingresar debido a un tratamiento antihipertensivo y hacer pues una normalización y control de la presión arterial en unos 48 horas estudio complementario si se lo ha hecho durante los días secundarios si este paciente no mejora pues ingreso a UCI o si el paciente tiene emergencia hipertensiva y ingreso a UCI igualmente estabilización básicamente vía de adereo acceso a venos examen neurológico el control medioambiental y medicamento en este caso endovenosos y los estudios complementarios para concluir entonces la hipertensión arterial ha aumentado de manera importante la pediátrica y como lo dijimos anteriormente particularmente con el incremento de la obesidad es fundamental la toma correcta de la presión arterial clasificarlo de manera apropiada para poder establecer un diagnóstico certero de crisis hipertensiva los pacientes con enfermedad renal van a ser casi el 50% de los pacientes que cursan con hipertensión severa dentro de la fisiopatología de la crisis hipertensiva hasta el daño endotelial el estrés oxidativo y una activación marcada del sistema nervioso simpático va a tener un compromiso multisistémico que va a darse pues clínicamente dependiendo del órgano lesionado y definitivamente como vimos estos pacientes si bien es cierto o sea una intervención oportuna no se trata de tumbar la presión arterial eso altera los mecanismos de compensación sobre todo los mecanismos de acoconstricción y pues puede generar lesión peor en el paciente muchas gracias profesor Alejandro muy bien excelente la presentación hay muy pocas cosas para agregar ahora le damos la palabra a la doctora Margarita Calle que es nuestra netróloga a nuestra docente y le agradecemos del tema de su presencia unos comentarios generales monitoría de la emergencia hipertensiva siempre debe hacerse con monitoría de línea arterial no debemos usar otra estrategia sino esa debe ser en una unidad de cuidado intensivo la monitoría es fundamental para poder hacer un seguimiento y un control adecuado de ese control y esas intervenciones que nosotros debemos de hacer y lo otro es antes de que Margarita nos cuente y haga sus comentarios yo tengo un sesgo muy grande doctores es con el nitropusiato en la emergencia hipertensiva compromiso de órgano blanco porque o sea yo tengo un sesgo grandísimo con el nitropusiato de sodio si usted revisa y vieron muy claramente en los manejos el objetivo de lograr un control relativamente rápido de la presión arterial ese 25% en las primeras 8 horas uno de los mejores medicamentos que he conocido y que yo creo que sigue teniendo vigencia y lo va a seguir teniendo es el nitropusiato de sodio y la bondad del nitropusiato de sodio es que tiene una vida media muy corta y yo en la medida en que esté controlando la presión arterial yo lo puedo suspender rápidamente y el efecto pasa a diferencia de los otros como el avetalol y los diferentes otros antihipertensivos el minocidil cada uno de ellos que son medicamentos muy buenos los calisantagonistas los señores de ECA en fin cada uno de ellos pero que la vida media es muy prolongada entonces podemos tener o tenemos muchos problemas si le capitamos demasiado la presión arterial esos son los dos comentarios yo sigo siendo fanático yo creo que el nitricunciato es una droga como decía el profe Ro antiguamente cerca del de la nitop la idocina son drogas que se resisten a morir a pesar de la del desarrollo de la tecnología y de los medicamentos margarita margarita muchas gracias de antemano y sus comentarios por favor no sin antes de destacar la presentación de alejandro que me pareció muy buena la presentación buenos días bueno alejandro estuvo una presentación excelente muy completa lo primero que todo pues que yo les quería hacer énfasis y que pues sigue teniendo mucha importancia es una adecuada toma de tensión arterial digamos que eso es lo primero lo más importante a veces en los niños pequeños en los lactantes es difícil porque hay llanto hay aprehensión hay irritabilidad entonces pues como que en ese grupo de edad que a veces se torna tan complejo ideal tratar de tomarla cuando el niño está dormido cuando están brazos de la madre el brazalete que sea de un tamaño adecuado y muchas veces con lo que no contamos en el servicio de urgencias es siempre tratar de confirmar esa atención con tomas manuales recordar que la toma manual es mucho más confiable que la toma por el monitor y siempre idealmente ya fuera pues del contexto de urgencias ya para más un contexto de consulta externa idealmente el diagnóstico del seguimiento de la sospecha de un paciente de hipertensión debe hacerse con tomas manuales y no tomas por el monitor lo otro es pues lo que pusiste como en el cuadrito final es en cuanto a la definición recordar que la definición es una presión por encima de 180 110 o 30 milímetros de mercurio por encima del percentil 95 más 12 cuando cumpla cualquiera de esos dos criterios estamos pues diagnosticando una crisis hipertensiva en cuanto en cuanto al manejo pues es muy importante primero pues indagar el origen de la de la de la de la hipertensión porque eso nos va a guiar un poco también el tratamiento sobre todo el tratamiento oral entonces como Alejo lo mencionaba si por ejemplo es una glomerulonefritis posinfecciosa un síndrome nefrítico que llegan frecuentemente al hospital la etiología de hipertensión es una sobrecarga de volumen entonces en ellos nuestro antihipertensivo de primera línea sería el diurético la furosemida entonces toda esta parte del examen físico y de la historia clínica para enfocar hacer un enfoque al paciente es importante también a la hora de la elección terapéutica o del primer tratamiento farmacológico y en cuanto a lo que mencionaba el doctor Alarcón pues seguimos de acuerdo claramente en nuestro medio no tenemos mucha disponibilidad básicamente solo contamos con nitroprusiato y la betalol para manejo de la emergencia hipertensiva en endovenosas y pues el nitroprusiato sigue siendo de primera línea sobre todo porque es un medicamento que se titula muy fácil de que si el paciente se hipotensa o se está bajando mucho la presión uno puede cerrar o bajar la infusión y como tiene una vida media tan corta entonces se puede titular muy fácil diferente a la betalol el único pues riesgo problema que tenemos con el nitroprusiato y lo que mencionaste pues respecto a la toxicidad sobre todo cuando se usa de manera prolongada o también hay que tener precaución en el paciente que se encuentra con falla renal indiscutiblemente Margarita y Alejandro lo dijo y Margarita lo reafirma y quiero reafirmarlo es muy muy importante la identificación de la causa primaria cuál es la causa que desencadena todo y una recomendación para los para los estudiantes de quinto año los internos en el examen físico normal convencional de todos los niños siempre lo que nos enseñó nuestra maestra si la autora consuelo es siempre tocar los pulsos siempre hacer la palpación de los pulsos femorales por favor es la primera forma de uno descartar una cardiopatía congénita tipo coartación de aorta en cualquier tipo de consulta ambulatoria y eso nos va a permitir pues identificarlas precozmente muy muy importante indiscutiblemente obviamente tratar la causa si yo tengo un paciente con una crisis pertencia secundaria o feocromositoma pues si yo no resuelvo el feo yo le puedo poner nitropuciato agua bendita pero yo no resuelvo el feo olvídense que no vamos a poder controlar jamás eso igual el síndrome nefrítico y cada una de las patologías pues que Alejandro muy bien nos presentó bueno no sé si hay alguna otra pregunta Taino no sé si tiene alguna pregunta o algún comentario sino doctor Carlos Contreras por favor el lodo también no me parece muy completo ya han dado las las recomendaciones muy bien Alejandro siempre tomar la presión de los niños también porque muchas veces uno llega a la consulta y al niño nunca le han tomado la presión entonces lo podemos estar detectando no sé ningún problema grave como vemos en esas cosas legendarias hay situaciones bastante complejas yo le tendría de pronto finalizar una pregunta a Margarita es de pronto no sé o sea es es los temores lo que creo yo es que en niños menores de 5 años y uno ve las tablas que son por encima de 6 7 años las tablas de hipertensión la verdad será si será cierto eso tan bonito o no será que no la diagnosticamos porque no le medimos las presiones arteriales no tenemos los equipos adecuados el niño por debajo de 6 años es irritable no se va a tomar adecuadamente la presión arterial no será eso también que no la estamos identificando precozmente pues no lo que se ha escrito clásicamente es que si al aumento de la edad si aumenta la prevalencia de hipertensión y por lo menos es algo que ahorita claramente estamos viendo y que creo que cada vez va a ser peor es que con todo esto de la de la pandemia el aumento exagerado de obesidad estamos viendo mucho sobre todo adolescente obeso si la hipertensión se ha disparado y si lo estamos viendo nosotros y lo estamos viendo en la consulta entonces lo que definen clásicamente las guías es que ellos ponen un límite de edad que es 6 años que pues me parece también como un límite un poco arbitrario para decir si es un niño menor de 6 años hay que descartar sí o sí una causa secundaria ya en el niño mayor de 6 años si se aumenta mucho la prevalencia de hipertensión primaria porque Margarita escúchame que te interrumpa pero nosotros estamos viendo niños lactantes mayores preescolares de 4 años extremadamente obesos de todas las edades sí la obesidad no solamente es de adolescentes estamos viendo niños desde muy pequeños cierto entonces yo pienso que sea futuro yo creo que en algún momento van a salir algunas publicaciones tocando estos puntos porque me parece que hay dificultades técnicas en la evaluación de estos pacientes a mí me parece que no es tan sencillo no son tan confiables y probablemente dejamos avanzar una patología que pudiéramos intervenir obviamente la causa primaria son otras otras cosas estilos de alimentación etcétera etcétera carlos y feliz día para todos gracias buen día gracias de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba Gracias.